no me sale el audio buenas 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 noches hello everybody welcome to thursday thursday bienvenidos al jueves jueves de amigos qué tal cómo está bien qué bien qué bien escuchar eso hello hello good evening y welcome everyone hello hello en todo lo que esperamos hemos estado teniendo problemas con el con la plata buenas noches con la plataforma mil disculpas ustedes saben que usualmente los bueno cuando son plataformas de información que se trabajan son servidores los que son los servers así es que van a disculpar a mí no me estaba funcionando en la mañana hoy ya me está funcionando gracias a dios creo que le voy a poder mostrar unas cuantas cocinas si han tenido problemas ya lo saben nuestros compañeros de soporte técnico y ya lo están trabajando así que espero que se arregle bienvenidos bienvenidos everybody una vez más bienvenidos al jueves jueves de amigos welcome to thursday thursday of friends or friendly thursday como ustedes la quieran decir sabemos que hemos estado teniendo problemas con la plataforma quiénes de ustedes pudieron trabajar algo el día de hoy yo no pude entrar dicho no se pudo ok no yo tampoco yo estuve tratando todo el día hoy y también se había puesto así como que no quería y no quería pero bueno que alguien que sí pudo entrar tal vez en la mañanita o tal vez ya tardecito estaba tratando de ver de adelantar un poco pero igual se me apagaba logro entrar y luego se sale el barquito así es que ojalá lo arreglen pronto sí porque tenemos que terminar verdad teacher antes de la fecha que nos dieron todos los ejercicios bueno si terminamos para el 6 de noviembre que es el viernes ahí estamos requete bien entonces la fecha tendría que ser el 6 de noviembre porque es el día que termina la clase ok bueno creo que hoy vamos a comenzar un poquito con pocos estudiantes creo que ahí se van a ir uniendo y pues ojalá ojalá que se logren unir más adelante ok vamos a iniciar les quería mostrar trabajando en la plataforma pero como tenemos el problemita de que no funciona de que funciona entonces lo que voy a hacer es solo mencionarles lo de la plataforma y luego comenzar a trabajar un poco más en algunas de las cosas que vienen en la sección número 4 estaba tratando de ver si terminamos la sección 4 el día de hoy pero fíjense que descubrí que hay varias cosas que me gustaría mencionar un poco más y creo que eso va a alargar la clase de esta noche un poquito más entonces tal vez no lograr terminar la sección 4 hoy sino que esperar hasta la siguiente semana como el lunes para poder terminarla y darle inicio a la sección número 5 entonces de todas formas vamos a tratar de avanzar lo más posible y pues lo que sí quisiera hacer es asegurarme de que cada uno de los conceptos les queda clarín y les quede claro y tratar de ver si podemos hacer unos knowledge checks si es que nos dejan otra cosa que íbamos a hacer el día de hoy se acuerdan que para la siguiente semana íbamos a comenzar a trabajar en grupos pero en el grupo de Whatsapp hay más de 30 personas no sé si ustedes se han percatado de eso que tendrían que haber 30 personas en el grupo y pues a la clase creo que lo más que yo he visto que llegan son unas tal vez unas 20 y eso creo que fue como en la primera segunda semana bueno en la primera semana ya en la segunda ya comenzaron a bajar y ya en la tercera pues la tercera y cuarta como que dijeron ya me doy por vencido pero de la misma manera si se llena un poquito más la clase el día de hoy vamos a asignar grupos para poder trabajar y trabajar lo que falta de la sección 4 y la sección 5 porque pide varios de los videos y varios de las actividades te piden que trabajes con alguien más para los diálogos entonces lo puedes hacer tú solo pero yo creo que la mejor manera sería de tener un compañero y si en verdad no encontramos otra persona, otro compañero entonces sí lo tendríamos que hacer uno ¿verdad? que también se puede hacer entonces al final de la clase espero que hayan más personas para poder hacer los grupitos si no, no vamos solo nosotros pocos, somos pocos pero locos así es que vamos a dar inicio le voy a dar a share screen para que vean a dónde vamos y qué es lo que vamos a cubrir y ustedes me dicen qué es lo que han logrado pasar hasta este momento a ver, ahí está ahí está la pantallita sección número 4 habíamos quedado en la sección 4.4 estábamos viendo nuestra ropa luego pasamos a los colores y en este día vamos a cubrir possessives y vamos a ver y vamos a hablar acerca de diferentes a ver vamos a hablar acerca de weather and seasons y pues la idea era de que vieran el video ¿verdad? para que lo pudiéramos dar seguimiento pero incluso solo así creo que vamos a poder cubrir solo clima en diferentes lugares del mundo o solo clima en general creo que vamos a poder hacer quería dejar la presentación de present continuous statements y present continuous yes no questions y otorgarle también creo que la mitad de una clase porque se lo merece son cosas muy importantes y por eso les decía que tal vez no logremos llegar a esta porción sino que tengamos que esperarnos hasta el lunes para poder otorgarles su merecido tiempo ok con eso comenzamos con possessives ahora les voy a dar aquí la presentación pueden ver todos la presentación esta es la definición de que es un possessive y para que no se crea mucha confusión se ocupa se ocupa un término que es un pronoun entonces está el pronoun fuerte y el pronoun no tan fuerte bueno bueno o el pronoun sin fuerza el pronoun fuerte se llama absolute possessive y el que no tiene tanta fuerza se llama possessive adjective que también los dos son pronouns solo que uno es un poco diferente al otro por la fuerza que le pone a la frase entonces el possessive adjective que sería el que tiene menos fuerza este se enfoca en palabras en possessive adjectives como my your his her its sin el apóstrofe ¿verdad? our their and whose estos usualmente ustedes los pueden encontrar antes de un noun y lo que hace es indica quien es el dueño una vez más possessive adjective que se le conoce como un weak possessive o possessive adjective my your his her its our their and whose y algunos ejemplos I am looking after her dog y ese es un possessive adjective la palabra her el siguiente ejemplo es hey that's my one my sería el possessive adjective hay otros ejemplos que tenemos por ejemplo she likes your hat I think her dog eaten has eaten my gerbil el gerbil son unos animalitos pequeñitos parecen hamsters pero son más pequeñitos todavía la verdad que aquí no se no se ven muy seguidos entonces está el hamster que está grandecito y está el gerbil que es más chiquito pero se parecen son casi iguales son casi iguales ok en este caso bueno en la primera de she likes your hat el possessive adjective is yours y la noun que se está ocupando es the hat and el ejemplo de I think her dog has eaten my gerbil el possessive adjective es her ella ok y los nouns son dog y gerbil possessive adjectives her and my ok el fuerte los fuerte el que se conoce como strong or absolute pronoun estas son palabras como mine yours his hers its ours yours and theirs esta es la definición básica aunque ustedes vean que uno se llama possessive adjective y el otro se llame possessive pronoun en realidad los dos o los dos tipos de palabras son pronouns solo que una es más fuerte que la otra el possessive adjective es el que menos fuerza tiene y el possessive pronoun es el que es más fuerte estamos bien hasta acá hasta este momento una pregunta sí 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 qué es qué dice en la oración de I think her dog y lo que dice I think her dog has eaten my gerbil a ver I think es yo pienso que su perro se ha comido mi hamster bueno hamster sería lo más cercano porque no a ver vamos a ver qué es un gerbil para que ustedes lo puedan ver un gerbil miren no sé no es una rata es un hamster pero es que es más pequeño si tú si tú llegas y le pides a una tiendita donde venden animalitos si tú llegas y le dices dame un hamster te va a dar un animalote ya van a ver miren el hamster se ve un poquito diferente hamster se ve así ah bueno que ahí había miren miren qué bonito qué chulo son diferentes de la cara pero yo lo miro al mismo tamaño no son más pequeños son más chiquitos el gerbil el gerbil es más pequeñito por eso si le pedís un gerbil al que te está vendiendo cosita vas a ver un animalito bien pequeñito o sea siempre son bonitos verdad es el sobrino del hamster entonces si es es sobrino del hamster miren hamster gerbil a ver cómo se dice gerbil bueno cómo se dice hamster en español hamster hamster en spanish a ver hamster en spanish hamster hamster si igual si igual no sabía a ver gerbil igual pero me imagino que ha de ser gerbil no gerbil turkish yo cuarde a ver no 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 de yerbo de yerbo yo nunca bueno yo los conocía como gerbil o hamster y el hamster un poquito más grande y el gerbil es un poquito más pequeño no sabía que se llamaban gerbil pero bueno ahora ya sabemos ok entonces seguimos aquí alright entonces lo que dice I think her dog has eaten my gerbil her y my son las possessive adjectives ahora hay un poquito más hay otras verdad que se ven así todas estas son diferentes clases de possessives pero si ustedes pueden ver cada una significa algo diferente o implica algo diferente si lo estás ocupando como subject por ejemplo eres I si lo estás ocupando como object it is me si lo vas a usar como adjective my y si lo vas a ocupar como possessive mine you es lo mismo for subject and object pero ya con adjective and possessive cambia un poco porque se convierte en your y yours he se convierte en him his y his for adjective and possessive es el mismo she se convierte en her for object her for adjective y para el possessive hers un example de him teacher un example de him yes it belongs to him it belongs to him y puede ser un cualquier 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 object por ejemplo sería sería le pertenece a él no como en esa parte esa parte como que siempre va a ir al final esta cuando cuando lo ocupes como him va a ir al final the watch belongs to him sí porque ya estás ocupando por ejemplo el reloj y tenés que dejar saber que es el reloj y que el reloj le pertenece a él ahora no podes decir the watch belongs to he no podes decir the watch belongs to his guay porque tenés que cambiar tenés que cambiar a dónde va el him a dónde va el possessive entonces por ejemplo si lo querés cambiar si querés decir tendría que ser así that is his watch si querés ocupar la palabra his ese es su reloj ese es su reloj that is his watch ahora el he cuesta un poco más porque no no se me viene a la mente cómo pudiéramos ocupar he y que se escuchara tendría que ser he he lost the watch tendría que ser algo así pero no se pudiera ocupar en la misma como la misma frase que estamos usando tendría que ser he belongs to him or that watches his pero el he no se pudiera ocupar bueno ya vamos a ver unos ejemplos para que tengas una mejor idea de la misma manera she her her y el possessive hers it it its y its sin el apostrofe it's his watch ahí se puede ocupar it's his watch ok el otro que hay un ejemplo aquí the cat is sitting on its tree house the cat is using no it would be the cat is sitting on its house también pudiera ser pero si ustedes se fijan no lleva el apostrofe we se convierte en us our and ours they se convierte en them their y theirs ok ahora unos ejemplos i my y mine son completamente diferentes y tienen que tener cuidado i am right my name is y alguien te está tocando algo un plato un vaso y vos venís y decís that is mine no puedes decir that is my no lo puedes dejar así tendrías que decirla totalmente completa that is my apple ahora lo que sí puedes dejar como that is mine por ejemplo te están tocando la manzana sí puedes decir that is mine hey that is mine sin tener que decir that is my apple pero si ocupas la palabra my tenés que decir que es that is my shirt ahí si lo tenés que decir el ejemplo que nos da acá es the apple is mine en ese caso sí se puede decir porque estás dejando saber que la manzana es tuya the apple is mine ahí está bien you your and yours these are your flowers the flowers are yours the flowers are for you he his and his jacks is his dog the dog is his she se convierte en her or hers the box is her present o se puede decir the present is hers ven como le dan vuelta it it it's the cat is sitting on its tree house que es la casita de los gatos we our and ours this is our house o dándole vuelta the house is ours they their and theirs that is their house and the house is theirs solo para repetir i se convierte en my y también se puede ocupar como mine y se dice that is my apple o le puedes dar vuelta y poner that is my apple y le puedes dar vuelta y decir the apple is mine o puedes no mencionar si vas a ocupar mine no tendrías o no tenés que decir la manzana puedes decir hey that is mine y apuntar a algo y eso también se puede ocupar that is mine ya van a ver unos ejemplos a donde se queda solo así la palabra no tenés que dar la explicación de qué es you your and yours these are your flowers estas son tus flores las flores son tuyas he his jack jacks jacks his dog the dog is his jacks es el perro de él jacks is his dog jacks es el perro de él el perro es de él sin decir el nombre she her and hers la caja es su regalo the box is her present la cajita o la caja es su regalo el regalo es de ella the present is hers her and hers it's el gato está sentado en su casita de árbol the cat is sitting on its tree house it's we se convierte en hour no lo vayan a confundir con hour de la hora esa se pronuncia un poquito diferente hour and hours this is our house esta es nuestra casa the house is ours la casa es de nosotros they se convierte en their y theirs that is their house esa es la casa de ellos the house is theirs la casa es de ellos poquito diferente verdad a ver para los que para los que lograron terminar los proceses si ustedes se fijan en el ejercicio en la lección te pedía que llenaras que terminaras y que completaras ocupando alguno de estos en unos casos era my en otros casos era mine en otros casos tenías que poner yours creo que habían unos casos de his and hers sin el apostrophe verdad y creo que también se veía el de its ok hasta aquí que tal como vamos les sirvió la definición mejor idea de lo que es un possessive ok les ayudó esta de aquí a donde les enseña cuál es el subject el object el adjective y el possessive si lo vas a ocupar de esa manera ok seguimos ¿por qué? porque ustedes van a ver diferentes nombres está el first person second person third person entonces ¿cuándo uso cuál? ¿cuándo voy a ocupar como subject I? bueno cuando estás hablando de first person yo I cuando estés hablando first person pero somos dos we no necesariamente tienen que ser dos pero plural ¿verdad? más más de uno ok cuando dijo que era uno teacher perdón first person cuando es una persona nada más y estás hablando de tú mismo yo me I ahora siempre first person pero tú estás hablando algo de que te pertenece tú quieres dejarle decir a alguien que te pertenece el possessive pronoun es mine hey that is mine y lo puedes dejar así ahora el possessive adjective necesita un poco de ayuda entonces aquí tienes que decir hey that is my apple siempre first person my pero ahora tienes que ocupar y complete esa sentence no la puedes dejar solo así es más específica tiene que ser un poco más específica porque necesita esa ayuda siempre en first person pero si es plural el possessive pronoun is ours hey that's ours y se puede dejar así that's ours ahora está el our sin la s significa lo mismo pero necesita ayuda hey that's our water y tenés que decirle exactamente lo que estás queriendo pedir que no te lo toquen estamos hasta acá sí ok first person tenemos second person y tenemos third person y ustedes ven cómo cambia porque el second person ya sería you yours and your y ya no se diga el third person porque third person ya sería he his his her hers and her it its and its y they theirs and their ya les voy a dar ejemplos específicos de cómo usar second and third person ok otra cosa que ustedes van a escuchar es que hay personas que mencionan el subject pronoun así les van a decir entonces cuando les pidan el subject pronoun tiene que ser I you he she it we and they those are it si les piden el object pronoun ese ya cambia a me you him her it us and them y de igual manera for the possessive adjectives and los possessive pronouns my your his her its our their mine yours his hers aquí siempre se queda como its ours and theirs y los ejemplos cómo lo vas a ocupar I have a pen I have a pen she gave the pen to me that is my pen y that pen is mine todos estos son los ejemplos de first person y el uso de subject object adjective y pronoun ok alguna pregunta que ustedes tengan hasta este momento ok una más creo que esta ya es la última antes de que lleguemos a los ejercicios which are fun esta te muestra las diferencias entre first person third person male and female que no estaban anteriormente ok entonces first person second person and third I you and he as a male como hombre as a female como mujer sería she I you and she third person sería it y ahora vamos plural first second and third we you and they si ustedes se fijan no hay male or female form entonces cuando tú dices we you or they así específicamente tratándola de ocupar en esta de esta manera ya no hay male or female ok ahora en esta he incluido una que se llama el reflexive pronoun myself ¿quién va a ir a la fiesta? myself o sea solo yo myself yourself yourself himself herself herself el solo ella sola tú solo itself nosotros 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 pero plural son más ve second person y themselves porque hay más de dos ok los que nosotros vemos en el ejercicio son en su mayoría los primeros tres subject pronoun el object pronoun el possessive adjective perdón y el possessive pronoun entonces los primeros cuatro son los que más vemos y con eso aquí subject pronoun and possessive adjective i plus a verb is what makes it a subject pronoun entonces en este caso el ejemplo i am a teacher possessive adjective my plus a noun these are my shoes ok y en el ejercicio está i've got a kite ahora esta palabra got se puede ocupar se usa mucho más yo diría que se ocupa cuando estás hablando el inglés de de inglaterra el inglés americano ocupa i have i have a kite así como está aquí abajo miren i have entonces como se viera esta primera si tu si estuviéramos ocupando the half i have got a kite and that is still ok en este caso no se ocupa half sino que solo se dice i've got a kite and that is ok i've got a kite i've got a pen i have got a kite acuérdense que la i ve es for have i have got a kite i've got a kite ok y esa se convierte en it's my kite it's mine así it's my kite and it's mine se se fijan que ya no se tiene que poner kite otra vez y si pones kite no puede ser al final tiene que ser antes it's bueno it is no tendrías que cambiarlo a the kite is mine para que funcione no pudieras ocupar it's no le puedes poner it's kite mine como se escucha así it's kite mine no tendría que ser the kite is mine para poder ocuparla antes ok miren el pattern i have got a kite i have a kite it is mine it's my kite it's my kite it's mine it's mine ok qué tal si estuviéramos hablando acerca de un regalito para esta tenemos esta de aquí esta me deja type lo ok i've 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 got a present it's blank present qué le puedo poner aquí it's 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 yours or it's your how how yours 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 con una r nada con una con la r sin la s si y perdón yo dije i have gotten a present pero no es eso era you have got a present you have got a present it's your present it's your present está bien así lo dejamos así se oye bien yes ok y aquí it's blank si ya ocupaste your cuál es el que le sigue it's yours yours aquí si ya va es tuyo es tuyo sin apóstrofe ¿verdad? yours estamos bien so far yes ok ok vamos con she has got a cat she has got a cat vean aquí arriba que le podemos poner she is is here it's her 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 cat y la otra sería it's hers it's hers alright they have got a car they dear dear their their it's their car y their theirs con la S vaya my mine mine your yours hers 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 theirs 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 ok we have got a bike we it's our our okay y le sigue it's ours ours good good y nos salen todas malas y yo aquí aplaudiéndoles todas ay que bueno todo malo a ver you have got a doll you it's blank doll your okay y la siguiente sería it's yours all right he has got a ball he it's his ball y it's his no tenemos otra para he verdad he se convierte en his and his en los dos partes you have got a boat you have got a boat it's your boat it's your boat okay y it's yours yours i've got a book i have got a book i my my it's my book and it's mine mine okay all right they have got a dog it's it's a ver a que cambia it it and it's ah bueno perdón it's they there it's their dog y la siguiente theirs theirs all right we have got some money we have got some money it's our money it's ours okay she has got a cake she her it's her cake okay y se convierte en it's hers correcto sin apostrophe verdad i've got a computer i've got a computer it's my computer my and it's my money he has got a plane it's his and it's his a ver vamos a darle tenemos que sacar 10 de 10 para pasar esta a ver a ver finish finish him oh oh my god 10 10 10 10 good job everybody okay lo más importante de acá lo más importante de acá es que de qué estamos hablando a quién le pertenece si estoy hablando de mí si estoy hablando de él o de ella si estoy hablando de ellos es muy importante a la hora de contestar saber cómo decir mine or my his or hers or theirs or I think theirs solo había una verdad their or theirs okay qué les pareció este ejercicio más o menos perfect it was okay it was okay all right all right okay con esto vamos a poner esta vamos a poner esta por aquí teacher y donde podemos descargar eso para para mire fíjese que hay una paginita si quiere les mando el enlace aquí está miren son 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 bastantes usted puede buscarlos por ejemplo si anda buscando solo nouns le puede le salen solo nouns si usted anda buscando solo adjectives solo eso le va a salir se llama live worksheets punto com live worksheets punto com a ver se lo voy a poner aquí en el chat también live worksheets punto com ahora no encuentro ni el chat gracias ya sabe ya sabe a ver no encuentro el chat ahora aquí está el chat live worksheet punto com ahí se los puse ok alright ladies and gentlemen entonces con eso pasamos a el clima en estos últimos días hemos tenido problemitas ¿verdad? con with the rain entonces muy importante saber decir ok vamos a comenzar con el clima y el clima es hot ¿qué significa? hot miren el sol la temperatura no hay duda el clima el clima está hot caliente ok el clima está rainy ¿qué quiere decir rainy? lluvioso 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 ok warm está el sol pero está medio escondido no está fuera del todo está warm ¿qué estaría? nublado nublado ok ok está cold hay nieve aquí tengo mis guantes frío ok está snowy hay una diferencia nevando está nevando correcto está stormy stormy no solo está lloviendo pero también hay relámpago relámpagos y truenos stormy hay un ¿cómo se dice cuando es bien fuerte? tormenta eléctrica una tormenta correcto una tormenta eléctrica una tormenta fuerte está bien stormy windy a ver viento hay mucho viento windy aquí sí está cloudy el sol no está cloudy hay mucha neblina nublado hay mucha nubles está nublado ok también se puede decir nubes correcto cloudy está bien clear ahora está super clear limpio está bien limpio el cielo ¿verdad? lightning claro lightning ronando 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 relámpago 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 sí hay mucho relámpago rayos porque cuando truena solo es el famoso thunder solo es ajá es flaring es rayos es el rayo que cae ¿verdad? icy hielo hay hielo está bien o sea hay mucho hielo tornado hay tornado tornados tornados ok tornado tornado ok spring summer autumn and winter ¿qué son estas? cuatro estaciones las cuatro estaciones vamos winter winter ¿qué sería? winter winter sería invierno 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 autumn sería primavera primavera summer sería verano verano y spring verano otoño no spring primavera 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 ok spring es spring primavera summer verano autumn otoño y invierno ahora hay otras estaciones que se llaman como acts of god acts of nature por ejemplo cuando hay un forest fire todo el bosque se prendió y se está quemando forest fire el volcán explotó the volcano had an explosion volcano explosion si viviéramos en un área montañosa con mucho hielo ocurrieran muchas avalanche o avalancha avalanche drought es sequía explosion la acabamos de ocupar con el volcano explosión overcast significa nublado y cuando un storm pasa a ser más potente bueno cuando un cuando algo se pone más potente puede llegar a ser un tornado que literalmente se ve el 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 conito ese y si es más grande se vuelve un hurricane hurricane existen también los earthquakes que son los temblores landslide que es un que es un deslice bueno nosotros un deslave un deslave desprendimiento de tierra de tierra correcto está la flood que es cuando se llena de agua inundación 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 flood flood oh my god it's hot está muy caliente caliente oh my god it's freezing está haciendo frío mucho frío es frío y ahí y ahí estamos señores hasta ahí llegamos con el weather y concluimos el for sección número 4 primero Dios funcione todo este fin de semana para que lunes terminemos lo hemos dejado en el 4.8 bueno se puede decir 4.9 y estaríamos cubriendo 4.9 hasta el 4.14 y si podemos hasta la sección 5 a ver antes de irnos voy a quitar aquí el sharing porque quería ver quienes estaban presentes y para asignarle los grupos ahora los grupos se los voy a asignar yo así es que quédense ahí por favor un momentito tengo un tool también que pongo los nombres y ahí me salen todas las personas déjenme ver si le puedo si me deja cargarlo si me deja cargarlo a ver para lo hago con el tool para que no me quede para que no quede pues sí para que no digan ay es que el teacher le caigo bien o le cae me cae mal y entonces por eso es que me puso con alguien no 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 nada que ver con eso así es que no así es que no vayan a pensar a ver en este momento tenemos a 3 6 9 13 12 13 y myself 14 para que quedemos todos juntitos 14 personas y vamos así a ver yo myself teacher majestuoso teacher tenemos aquí a salvador tenemos a erica william william usted no dijo que se iba a retirar nos iba a dejar solos y abandonados solo me dejaste baby no no fue usted william en el whatsapp no otro william en otro william ok ok good to hear good to hear good to hear a ver tenemos y 14 si se incorporan más personas puede hacer que tengamos más en los grupos a ver les digo los nombres que tengo y luego los pongo yo en la maquinita y los voy a poner en equipos tengo a joanna tengo a salvador tengo a teacher erica ivan william fátima mercedes tengo a a ver sio 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 molina si verdad a ver creo que ok sio tengo a jesse tengo a maria valdez y a eric estamos ahí fallé me quedó alguien alguien que quedó afuera no si o no todos creo todos quedamos ok los voy a meter yo y se los voy a mandar en el grupo y ahí cuando todos comiencen a decir yo mi grupo que no se queda no se cuándo entonces ahí vamos a crear más grupos para todos los demás compañeros ok ladies and gentlemen pasen muy buenas noches les regreso tres minutos salvador have a happy weekend everybody si 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 me va a disculpar pero si la tengo ok si aquí está aquí está no se preocupe aquí la tengo ok ok good night good night everybody happy weekend good night good night esperen el whatsapp ok 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 thank you thank you thank you thank you Gracias por ver el video.